No cabe duda que existe complicidad del Estado de Nicaragua con los responsables de la represión desatada contra la ciudadanía. Es por eso que llegaron más sanciones contra esos funcionarios, considera Guillermo Incer. La selección de personas que hicieron para sancionar demuestra la claridad que tiene la comunidad internacional de la complicidad del Estado con los crímenes de deshumanidad que se dieron en el 2018, 2019 y que se siguen dando en 2020. El hecho de que hayan incluido nuevamente a la ministra de Salud, aunque ya no es ministra, es también un mensaje de que no van a permitir que otra vez se niegue el derecho a la salud en circunstancias especiales, en aquel momento entre una insurrección cívica y ahora ante la pandemia. Está clara la comunidad internacional de que en el Estado dictatorial que vive en Nicaragua hay una enorme posibilidad de que se niegue el derecho a la salud a los nicaragüenses y el mensaje que están dando es que no lo van a permitir. Explica que hay dificultad de hacer medidas de presión internas desde las calles debido a la pandemia, pero adelantó que habrán actividades para visibilizar los casos de los presos políticos. Social. En este momento, por obvias razones de la pandemia, no podemos pensar en actividades que impliquen el contagio de la misma población y también hay que decir lo del policía de línea que lo mandan, como carne de cañón, porque los directores de la policía y del Carmen no se exponen, mandan a la gente humilde como siempre a exponerse frente a la gente. Nosotros tenemos coordinaciones con los familiares de los presos políticos a quienes no vamos a abandonar en su lucha. La visibilización del contagio inminente al que están expuestos en las cárceles va a ser una bandera de lucha nuestra ahora y siempre. En función de eso, nosotros vamos a planificar acciones de calle tomando las medidas de precaución que sean pertinentes y no vamos a cesar de hacer presión internacional, de visibilizar cuál es la situación en la que están viviendo y no vamos a parar de visibilizar la intransigencia, la incompetencia y la imprudencia del Estado nicaragüense que ya no solo está exponiendo a los azul y blancos, ya está mandando a matar a sus propios militantes. Marcos Medina, Noticias 12.